La cooperación japonesa en Nicaragua cumple 30 años de presencia en el país. A lo largo de este tiempo se han desembolsado aproximadamente 555 millones de dólares en cooperación financiera no reembolsable, más de 270 millones en cooperación técnica y aproximadamente 58 millones de dólares en concepto de préstamos. Esta relación de hermandad entre ambas naciones también ha permitido el intercambio de becarios que ha beneficiado a 2.200 nicaragüenses. Asimismo, se ha recibido a más de 600 voluntarios japoneses que han apoyado áreas de trabajo como agricultura, educación, salud, riesgo social, deportes, formación técnica y medio ambiente. En materia de infraestructura, se destaca la construcción de 24 puentes y la rehabilitación de 244 centros escolares de primaria y secundaria en 14 departamentos de Nicaragua. También se han rehabilitado 7 hospitales y modernizado servicios médicos de 32 hospitales. La cooperación japonesa también destaca entre sus logros el apoyo en situaciones de emergencia como el huracán Mitch, el huracán Eta e Iota. Para estos dos últimos, se hizo entrega de equipos de primera necesidad valorados en 150 mil dólares. Marcos Medina, Noticias 12.